Buenos días, mi nombre es Talia Mendiola y hoy voy a traer los beneficios de la papaya. La semilla de la papaya contiene carpaína, una alcaloína que sirve para darle jaque mate a los parásitos intestinales. Esto sin omitir sus propiedades inflamatorias y que contribuyen al hígado y depuran toxinas fácilmente. Hacele a la digestión y pues ahora sí que es todo en uno. Bueno, esta receta la vamos a usar solamente en un vaso de agua tibia y tantita semilla de papaya. Entonces pues vamos a agarrar a la mitad y molemos estos dos. Y esperenme un ratito. Bueno, como verán, ya aquí está el vaso de agua tibia. Yo la puse aquí en la licuadora y pues ya, eso es lo único que vamos a moler. Solamente ocupe un tramo y esto es en ayunas, ¿vale? Esto que es en ayunas, por favor. Entonces, pues bueno, si quieren endulzar con tantita miel, lo pueden endulzar. Yo no lo voy a hacer. Entonces pues nada más voy a poner en la licuadora. Y a moler. Pues bueno, yo ya tengo mi licuado de semilla de papaya. Recuerden que es benéfico para la salud, ya que lo puedes ingerir en la mañana y desparasitarte naturalmente. Disculpen mis ojeras, pero la verdad es que he tenido muchos esfuerzos últimamente. Y la verdad es que aparte me he desvelado para hacerles ciertas invitaciones para que puedan checar nuestra página de internet, que es el bienestar social y la chacharita. Entonces, pues bueno, a su salud. Y nos vemos pronto. Y me duele. Gracias.